Esta semana les traemos el libro El análisis transaccional, un modelo integrador para la profesión de orientación de la autora María Luisa Naranjo Pereira. Este libro está dividido en dos partes. En la primera parte se presenta la biografía del creador del análisis transaccional, Eric Bern. Además se incluyen los postulados fundamentales y las áreas de aplicación de esta teoría. Este libro está disponible en la librería UCR por un precio de 15 mil colones.